Hay partes como esta parte, la parte central, que es difícil de armar. Este es un robot, un brazo robótico que se mueve de izquierda y derecha, para arriba y abajo y como estamos presenciando se acaba de tomar una medallita. Niños desde tercero básico hasta quinto básico, trabajamos en el taller de robótica 1. Nosotros tenemos que comprar primero nuestro robot, que son marcas SunFunder, tenemos que construirlo usando servomotores, placas, tornillos y después programarlo. Y esto como es muy parecido al Lego, no me costó trabajo, además que para armarlo, la aplicación que se puede descargar en teléfono y en dispositivo, hace que armarlo sea mucho más fácil. Porque te muestra cómo hacerlo, cómo tienes que insertar las piezas y otras cosas más. Aquí estamos viendo las tarjetas y las tablets que estamos usando en el taller de Scratch. Primero nos enseñaron con estas tarjetitas para hacer nuestras historias y después nos enseñaron con los tablets. Y ahora sabemos cómo hacer historias y cómo hacer otras cosas, cómo poner los personajes, cómo ponerle un fondo de pantalla. También podemos hacer, podemos moverlos para el lado, para el otro. Es muy divertido. Este es como una encuesta, pero cómo te sientes. Si estás enojada te va a marcar, tú pones así y te va a marcar acá. Si estás feliz te va a marcar acá. Nosotros del Club de Electores hemos estado planeando esto por mucho tiempo. Y lo que es esto es un podcast y lo que básicamente tenemos en esto es entrevistas con personas con temas como yo no sé, como lo vimos en el tema anterior, que era el tema del cambio climático. Así que son entrevistas, charlas y eso que son grabadas digitalmente con el computador y después las compartimos usando la página web del colegio. Y ahora sí, ¿está bien de aquí? Ahora traslada.